Panteras, siglo XXI, ahí estamos con la ofensiva de Panteras, una carrera que demanda la primera oportunidad. Panteras, siglo XXI, ahí estamos con la ofensiva de Panteras, siglo XXI, ahí estamos con la ofensiva de Panteras. Panteras, siglo XXI, ahí estamos con la ofensiva de Panteras, siglo XXI, ahí estamos con la ofensiva de Panteras, siglo XXI, ahí estamos con la ofensiva de Panteras, siglo XXI, ahí estamos con la ofensiva de Panteras, siglo XXI, ahí estamos con la ofensiva de Panteras, siglo XXI, ahí estamos con la ofensiva de Panteras, siglo XXI, ahí estamos con la ofensiva de Panteras, siglo XXI, ahí estamos con la ofensiva de Panteras, siglo XXI, ahí estamos con la ofensiva de Panteras, siglo XXI, ahí estamos con la ofensiva de Panteras, siglo XXI, ahí estamos con la ofensiva de Panteras, siglo XXI, ahí estamos con la ofensiva de Panteras, siglo XXI, ahí estamos con la ofensiva de Panteras, siglo XXI, ahí estamos con la ofensiva Ahí está el pase para Borregos Ciudad, a punto de llevarse la bola que dé un contrato de envío. Va a ser ofensiva a tres y fuera. El pase del lado derecho, completo el envío. Si no deben morir las terras después de la recepción. Y ahí tendremos... Fernanda García, creo que sí. Saludos a Alcocho. Le llamo Iván de Panteras. Mientras tanto, el envío completo por parte de Borregos Ciudad. Sigue la carrera después de la recepción. Este número 24. Estuvo grabando, grabando. Ahí está entonces... Iker, Rolando al lado izquierdo. Suelta el pase al seno de gol. Pero... Ahí está... La carrera por parte de Borregos Ciudad. Y dice un oficial que es primero y gol. Bueno, quedó en la yarda uno. Allá va por esta tercera y gol. Borregos Ciudad, carrera por el centro. Y ahí está la primera anotación para Borregos Ciudad de México en el encuentro. Así que mueve... Allá va Borregos Ciudad. Por un punto más en esta ofensiva. Vamos a ver. Es bueno el extra. Listo, grabamos, grabamos. ¿Qué es lo que se está haciendo? Ahí está entonces La situación de pase Para Panteras Es interceptado Y vamos a ver Hasta donde lleva la bola La deje encima Tendremos ahí En primero igual A Borrego Ciudad en esta intersección Bueno ahí vamos Con el primer gol Yarda 1 Ahí está La carrera Es un engaño Va de manera directa El corebat De Tec Ciudad Y con esto Se consigue sacar puntos A la intersección Que consigue Borrego Ciudad Ahí está la patada Del extra Vamos a ver Es bueno Dice el oficial Ahí estamos entonces Con la primera oportunidad De Panteras siglo XXI Una carrera Ahí está entonces Panteras Buscando al aire El lado derecho Vamos a ver Que paso ahí Es pase incompleto Para Panteras Ahí está entonces Esta Llevada terrestre Va al coreabaco De manera personal Va a conseguir esas Cinco yardas Ahí está Ahí está entonces La carrera nuevamente Por parte de Panteras Siglo XXI En esta ocasión Segunda oportunidad Corebat Tiene tiempo Se acaba Lo van a capturar Ya hay captura De corebat Por parte de Borrego Ciudad Esta Tercero y largo Para Panteras Siglo XXI Corebat suelta el pase Vamos a ver Si lo alcanzó a soltar En el límite Porque Ahí estamos entonces Con esta Primera oportunidad Corebat Suelta el brazo Completo Al lado izquierdo Ahí sigue moviendo Las piernas Cruzando Medio canto Sigue de pie Vamos a ver Hasta donde lo van a frenar Sigue, sigue de pie Y Se metió a las diagonales Anotación De los Borrego Ciudad Un acarreo Bueno Un envío De 65 yardas No 75 yardas Ahora las 35 Son 65 yardas 65 yardas Totales Extra Corrego Ciudad Vamos a ver Es bueno El extra Ahí está La carrera por el centro Vamos a ver De cuánto es el avance Con más entusiasmo Ahí va entonces Pantera siglo XXI Otra vez con la carrera Por el lado Derecho Ahí va entonces Pantera siglo XXI Con esta Rolado del core Va a ser Capturado No hay muchas Allá van los Borregos Por tierra Nuevamente Vuelven a mover Las piernas Ahí en el centro Del campo Atacan Estamos listos Para esta Segunda oportunidad Van por dos yardas Los Borregos Son en movimiento Y ahí Hay un falso arranque Mientras tanto Estamos en Tercero y Largo Cerca de Dieciocho yardas Lo que busca Tex ciudad Para mantener La ofensiva Iker Suelta el brazo Completo Al centro del campo Vamos a ver Ahí estamos Entonces Con Iker Polín En los controles Iker Busca 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 Y van Con el escape En corto Ajustar Por habilidad Seguir ganando Yardas Y en este avance Son Siete Yardas Allá van los Borregos Por el centro Del campo Vuelven A mover Las piernas Regresamos Regresamos del tiempo Fuera Borregos Con largo Yardas Por avanzar Borregos Tiene tiempo Busca Resistor Libre Por el lado Derecho Un Resistor Romp El contacto Y llega Al otro lado De la yarda Por el lado La carrera Para borregos Ahí estamos Vamos entonces, otra vez por el lado izquierdo el envío, ahí está Corabat rolando al lado derecho a hacerte el pase completo, Touchdown Borrego Ciudad, ahí está la anotación con el número 2, 6 puntos más en el número 2, en esta recta final del primer cuarto, grabamos, grabamos, y el extra va a ser bueno, grabamos, grabamos, andale pues, grabamos, grabamos, al Poderio que los hanbrado, voy a ser bueno, grabamos, y ahora se ha contestado, vamos, ir, come, vamos, dar voy, vamos, 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 Vamos Pantera, siglo XXI, en estos momentos, en esta primera oportunidad. Pero te agarras fuerte del andamio, ¿no? Pausa, pausa. Ahí iniciamos el segundo cuarto del encuentro. Pantera, siglo XXI, con la ofensiva. La ofensiva, tiene tiempo, busca receptor, a la derecha encuentra. Completo el envío, vamos a ver con este máximo avance. Aquí regresamos con la transmisión, es la carrera por parte de Borrero, Ciudad de México. Saludos a todos los que reciben esta transmisión. Ahí estamos, entonces, con esta primera oportunidad, 10 por avanzar. Por abajo, suelta el pase, el lado izquierdo completo. Después de la remunción, vamos a ver cuántas yardas. Allá estamos. Tenemos la carrera por el lado derecho, apuntando a los jornales. Ahí, entonces, estamos con esta jugada, vamos a ver. Se planta el coreback, busca receptor, no encuentra. Sigue moviendo las piernas, ya voló un pañuelo, ataca el centro del campo. Vamos a ver si la alcanza para meterse en las diagonales. Claro que sí, estamos en el segundo cuarto. 28 a 0, lo gana Tech Ciudad. A Pantera, siglo XXI, en esta práctica conjunta de la Liga Mayor. Bueno, el Spring Game. ¡Venga, hombre! Pasa 13. Sale la jugada, el coreback se planta, suelta el pase, ya en la esquina de la derecha. Y va a ser un pase, el saludo. ¡Venga! 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 Vamos por el gol de campo, un intento de 30 yardas, lo que busca las piernas de Eduardo. Pierna derecha que va a buscar, y va a ser, bueno el gol de campo. Ahí va Panteras, siglo XXI, en este segundo cuarto ponía una ofensiva más. Tercera oportunidad, jugada importante para Pantera, siglo XXI. El envío, el envío, el lado izquierdo. El envío, el lado izquierdo, el lado izquierdo. Ahí vamos a ver si le alcanza o no. Se va a quedar lejos. Bueno, no es que esté cansado, señorita, hará. Vamos a terminar, hará. Ahí pasó punto, el tercer interceptado. Lo que pasa es que, aparte de estar deteniendo la... Estamos entonces con la ofensiva de TechCiudad, la carrera por el centro, moviendo las piernas, moviendo las caderas, la distancia entre el modem y la computadora es bastante pascalada. Entonces, ahí vamos, activamos los grupos de la velocidad. Y bueno, ahí vamos entonces. Entonces, aquí estamos con... El paseo, no intenta, no intenta. Va a tener que ponerse el balón al correo. ¡Buena bola! ¡Excelente bola! Ahí está entonces TechCiudad de México, buscando otra vez al aire. ¡Jorema! ¡Vamos a por piernas ganando yardas! ¡Se está escapando! Vamos a ver si consigue... El premio. Ahí estamos entonces con esta carrera por parte de TechCiudad de México. Un avance de tres yardas. El primero por ti. Vamos a ver qué manda la situación de pase. Diego Oropesa soltando el brazo. ¡Ahí! ¡A punto de interceptarle! La defensiva de Panteras a Diego. Todos sus corebacks. Ya pasó Diego. Ya pasó Iker. También el Champions a presencia en el juego. Jorge González también. Los cuatro corebacks. De la ofensiva de TechCiudad. ¡Ya! Intuento de gol de campo para TechCiudad de México. En este caso van a ser... Cuarenta y nueve yardas. Entonces estamos con esta... Primera oportunidad para... Panteras siglo XXI. Rolado coreback. Va a buscar el envío. Soltó el brazo. A zona de nadie para no perder el down. No perder las yardas. Ahí estamos entonces con esta... Segunda oportunidad de Panteras Puebla. Ahí está el pase. Ahí está el pase. Es... Es... Es el... Y se lo sé. No sé cuánto está bien. Habrá un feedback al respecto en todos los ámbitos. Sí. Dentro de esta transmisión. Y bueno, también el seguimiento al video scout. Que es... Le doy un poquito más de prioridad. Porque al final de cuentas es lo que nos da unos buenos huevos en temporada. Vamos. Listo. Rolado del coreback. Aguanta la presión. Ruelto el brazo. Y... Y... El control receptor. De Borrego, Ciudad de México. Claro que sí, Fernanda. También le pasamos el dato. Que eres... Su fan número uno. Aquí hay problemas con la defensa de la ciudad. Panteras Siglo XXI. Llegándose la captura. Ahí estamos entonces con esta... Segunda en la victoria. Para atrás se planta. Ya localizó el receptor en el centro del campo. El problema es que el pancadero y los dedos. Al defensivo se le apunta. Con los militares. Con los militares. Con los militares. Con todos los militares. Si entiendes alguna vibra. Problemas para soltar el brazo. El jugador de... El jugador de Panteras. Vámonos a la segunda oportunidad. Trece yardas por avanzar para... Tercera oportunidad, jugada importante 18 segundos en el reloj Presionado el coreback, pasa al centro del campo Con Joto Lo está escapando Sigue moviendo las piernas No le va a descansar, bola libre, bola libre Vamos a ver quién atiende ese balón Panteras Puebla en cuarta Panteras siglo XXI Con lo que parece ser la última oportunidad Para intentar sacar puntos en el encuentro Coreback Tiene tiempo Echa para atrás Va a soltar el brazo Vamos a ver Va a tener primero el 10 Pero ya no le va a alcanzar ¿Me digo que ya guarde? Sí Ya vaya a guardarlo, por favor 10 segundos en la estatura No, espérense 10 segundos en la estatura Y lo voy a guardar Todo eso Gracias Gracias Gracias.